Hola. Vamos a ver cómo extraer todas las imágenes de los documentos PDF que queramos. Las imágenes no perderán calidad. Necesitaremos una de mis herramientas favoritas. Gratis, por supuesto. Fácil de instalar también. De esta página, en enlace en la descripción del vídeo lo pondré. Le dan a descargar. Y en cuanto se descargue, doble clic para comenzar la instalación. No la hagan rápido. Tengo que comentario unas cosillas. Aquí next. Next. Aquí next. Esto no lo queremos. Desmarcamos la casilla. Y next. Esto tampoco. Declinamos. Ni esto. Ni esto hace falta tampoco. Al carajo. Le damos a finish y cómo está marcada la casilla de arranque pues empezaremos de inmediato con el programa. Le damos a documento. Y luego PDF a pic. Agregamos un PDF. Antes os enseñaré las fotos que contiene para que vean que no hay trampa ni cartón. Doble clic izquierdo para agregar. En la derecha tenemos password para agregar la contraseña si la tuviese el PDF. Abajo tenemos la carpeta a donde se irán las imágenes pero yo la cambiaré para poner la misma carpeta donde tengo el PDF. Podemos agregar un PDF más y todos los que queramos. Con las flechas ordenamos. Estos botones son para eliminar todo y el otro para ordenar con varios métodos. Cuando estén listos le dan a aceptar. Y ya solo quedaría el clic en iniciar. Cuando esté listo, que será en muy pocos segundos, tendremos una notificación sonora y una ventanita en la arte inferior derecha. Aquí están las imágenes. Comprobaremos la calidad. Es excelente. Ha creado otra carpeta para el otro PDF. Aquí lo vemos. Gracias.